Música Mejorar el abasto y la calidad de agua potable en la ciudad y las comunidades es prioridad del gobierno municipal. Mediante la rehabilitación y el mantenimiento de plantas potabilizadoras, instalación, reparación y limpieza de tomas y líneas de agua, suministro de agua con pipas en casos emergentes, reparación de fugas de agua y hundimientos. Para favorecer la salud de la población y garantizar entornos libres de contaminación, se realizaron trabajos de rehabilitación de la red de drenaje. Se concluyen nueve obras de infraestructura de agua y saneamiento, que incluyen rehabilitación y equipamiento de estaciones de bombeo, ampliación de líneas de conducción de agua potable, construcción de red y depósito de agua potable y rehabilitación de drenaje sanitario, con obras nuevas y de gran impacto, contribuimos a mejorar la calidad de vida de los habitantes de centro. Desde los primeros días de gobierno, entró en operación un programa de rehabilitación y mantenimiento de vialidades de la ciudad de Villahermosa y Villas, con trabajos de bacheo, sello, pavimentación, nivelación, demolición, construcción de guarniciones y banquetas, colocación de rejillas de acero y concreto, tapas de acero y construcción de pozos de visita. Por sus bondades para la convivencia en espacios públicos, el desplazamiento de personas por calles y avenidas, se repararon redes de alumbrado y se repusieron luminarias en zonas urbanas y rurales. Además, se ampliaron redes de energía eléctrica de media y baja tensión en beneficio de familias de comunidades rurales que carecían de este servicio. Con el Programa de Mejora de la Infraestructura Municipal, se realizan acciones para la conducción de agua potable y rehabilitación de alcantarillado, rehabilitación de vialidades con concreto asfáltico e hidráulico, reposición de luminarias con tecnología LED en la red de alumbrado público. En 100 días, Centro cuenta con más espacios públicos dignos al efectuarse diariamente la limpieza de parques, jardines, puentes y monumentos, así como la recolección oportuna de residuos sólidos. En los mercados públicos, se han efectuado labores de rehabilitación para mejorar su infraestructura, en beneficio de locatarios y miles de usuarios que diariamente acuden a adquirir productos básicos para la alimentación y uso doméstico principalmente. Más y mejores obras y servicios públicos para la transformación de nuestro municipio. Centro. Honestidad y resultados.